Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret. Hoy en la sección de jugadores estrellas nos iremos a la Liga Mexicana. Vamos a intentar de analizar un jugador que es raro que siga allí. Estamos hablando de Marco Fabián de la Mora, con su apodo Marquitos. Este jugador que tiene 25 años juega actualmente en el Guadalajara. Creo que al final de verano no seguirá allí, porque hay equipos como el Schalke 04, la Juventus, que lo están siguiendo. ¿Por qué quieren fichar a este jugador? Es un jugador con una gran potencia que lo tiene para todo, tanto para la arrancada como para moverse en el campo y como no, para disparar a puerta. No sabe lo que es pegarle a la pelota flojo. Todo lo que lo hace, lo hace Azurriagaz. 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 A golpes que vaya, revienta en la red. Otra característica que tiene este jugador es el gran dominio que tiene con el balón en los pies y que puede jugar en varias posiciones. Se mueve muy bien de segundo a delantero o en diferentes posiciones de media punta. Como he dicho anteriormente, espero que no dure mucho en esa Liga por el bien de Europa, aunque sabemos que allí en México lo echarán de menos y esperemos verlo pronto. Nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol Secret en esta sección.